Y antes de que la revista Rolling Stone publicara el artículo del encuentro de Guzmán, Univisión Investígase había enterado ya de la participación de la actriz Kate del Castillo en el proyecto. Gerardo la llamó, pero ella se negó a ofrecer detalles y pidió que no la volvieran a llamar. Regresamos a nuestros estudios ahora con Teresa Rodríguez. Gracias, María Elena. Bueno, no es la primera vez que el nombre de Kate del Castillo ha sido vinculado con el del Chapo Guzmán y por el que ha sido duramente criticada. En enero del 2012, la actriz mexicana le envió un controversial mensaje. Ahora que van saliendo los detalles de su participación en arreglar la reunión entre el actor Sean Penn y el capo, ese mensaje toma una peculiar importancia. Según nos cuenta Natalia Cruz. La exitosa actriz de telenovelas, que entre muchos papeles encarnó a la líder de un cartel de drogas, le pidió hace cuatro años al Chapo Guzmán que dejara de ser villano para convertirse en héroe. En aquella carta abierta publicada en su cuenta de Twitter, Kate del Castillo escribió, Señor Chapo, no estaría padre que empezara a traficar con el bien, con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos. Y agrega, sería usted el héroe de héroes. Pero lo que causó más polémica fue la parte que indica que cree más en el Chapo Guzmán y en los gobiernos que le esconden verdades. En 2012, la actriz reaccionó a la controversia y esto le dijo a mi visión. Pienso que fue un monólogo interno que yo quise compartir con todo el amor del mundo. Era una noche maravillosa que estaba yo recopilando cosas que había escrito por aquí y por allá y las quería poner en mi computadora todas juntas para tirar algunos papeles y decidí mandarlo. Nunca me imaginé que fuera a tomar las dimensiones que tomó y lo volvería a hacer todo el tiempo y no voy a quedar callada de nada nunca. En la misma carta que parecía su credo personal, dijo no creer en el matrimonio, ni en las instituciones, ni en el gobierno. Y que aunque cree en Dios, no cree en la iglesia, ni en la religión, ni en el papa, ni en el Vaticano, ni en los sacerdotes. El clérigo José Jesús Aguilar es allegado a la familia de Del Castillo, quien ya se ha divorciado en dos ocasiones. La veo como una mujer frágil que quizás sufrió mucho tiempo por no poner un límite, por no hacer una reflexión a tiempo, por no darse cuenta de que nadie puede influir en una persona. Su familia hoy reiteró que apoya a la actriz. Apoyamos a nuestra hija 100%. Gracias. El veterano actor de telenovelas Eric Del Castillo fue abordado por la prensa la entrada de un teatro en la Ciudad de México junto a su esposa, donde se disponía a actuar en una obra. Y así reaccionó cuando le preguntaron sobre los vínculos de su hija con el Chapo. Yo no sé más de lo que ustedes saben. Nosotros nos hemos enterado. Mayores aclaraciones las va a hacer mi hija. Entonces, estén atentas a todo lo que va a decir mi hija. ¿Quién se comunicó con ella usted? Por Dios, todos los días nos hablamos, mis hijos. ¿Qué le dijo al respecto? ¿Cómo lo tomó ella? Que no, estemos tranquilos, que estemos tranquilos, punto. ¿Hay temor, cierto temor por lo que pueda pasar por las investigaciones a raíz de esto? No, 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 de verdad. Yo no creo que haya nada. ¿Y teme que la DEA no relacionada ahora con el Chapo Guzmán, con el narcotráfico? Miren, de eso sí no voy a decir nada. El manifiesto de la actriz, que en su momento fue el centro de una gran polémica en México, ahora vuelve a resonar tras conocerse que ella, junto al actor estadounidense Sean Penn, lograron reunirse con el mismísimo Chapo en octubre pasado para una entrevista, publicada por la revista The Rolling Stones. Un día después de la recaptura de Guzmán Loera, Del Castillo lanzó su propia marca de tequila, un licor que ella dice aprendió a tomar con su padre. Incluso en la reunión con el Chapo, Sean Penn y Kay Del Castillo llegan a tomar tequila durante una conversación que se extendió por siete horas. La actriz de 43 años, quien comenzó su carrera desde niña, siempre ha sido muy vocal en sus opiniones, incluso en el aspecto político. Vota por el cambio, vota por Fox. En el año 2000, llamó a votar y también ha sido vocera contra el delito de trata de personas. Del Castillo ha tenido una prolífera carrera como actriz en México. Entre sus últimos papeles, sobresale su protagónico en la serie La Reina del Sur, donde interpreta a una poderosa narcotraficante. En la televisión norteamericana ha participado en varias series y en la pantalla grande también ha cosechado algunos éxitos, como lo hizo con su más reciente película, 33, que habla del drama de los 33 chilenos atrapados en una mina. Justamente durante el rodaje de la cinta, Del Castillo reaccionó sobre la segunda captura del Chapo, la noticia del momento. Hice un manifiesto de las cosas en las que creo y de las cosas en las que no creo. Nunca fue una carta a él. Lo mencioné, que es otra cosa. Y nada más, no he estado al tanto de las noticias de México, sí sé que lo capturaron, pero pues no, yo no tengo absolutamente nada que decir. Sin embargo, no se mostró esperanzada de un cambio en México. Pues yo no creo que la captura del Chapo cambie el narcotráfico en mi país. No, o sea, me parece muy bien que agarren a los chicos malos, ¿me entiendes? Pero no creo que cambie absolutamente nada, eso no cambia nada. Pues me conmueve y me da mucha tristeza México como está, ¿no? Este, por el Chapo o sin el Chapo, o si me entiendes, o sea, no es una sola persona, ¿no? Del Castillo, quien ahora radica en Los Ángeles, California, también habló de la inseguridad de su país, consecuencia en gran parte de la corrupción y el narcotráfico. También me da mucho coraje ver que además no salimos del hoyo, ¿no? En el que hemos estado ya durante muchísimos años y que no salimos. Y yo pues veo, obviamente, pues amo mi país y yo antes que nada soy mexicana, punto. ¿No? Este, y estar lejos y saber que mis papás están allá y pues claro que me preocupa, ¿no? Me preocupa su situación, me preocupa su bienestar y por supuesto, ¿no? Hoy Del Castillo se ha dado a conocer más que nunca en los medios de comunicación estadounidenses por este último episodio de su vida, como la actriz mexicana que sirvió de intermediaria entre el reconocido actor Sean Penn y el narcotraficante más poderoso del mundo.